Construido en el siglo XV el castillo de la Coracera, es uno de los referentes de San Martín de Valdiglesias. Si quien más conoce es Pachús, tú vivías en Madrid Capital. Sí, soy madrileña. Desde muy pequeña, de vacaciones aquí en el pueblo, que era maravilloso. Conocí al señor que vivía en el castillo y me enamoré, y me enamoré también del castillo. Tú estuviste cinco años viviendo. Hay un momento en el que te separas del otro propietario del castillo y decides hacer tu vida. Él se queda dentro. En un momento dado tú eres considerada, no sé si sois los raros del pueblo, porque claro, yo no sé si coincide que Juan es el momento en el que llega a tener incluso un tigre y un león. Sí. Juan trae una leona de las palmas, por eso compra el castillo, porque necesita puertas, un león necesita como tres o cuatro puertas antes de que se escapen. Y luego, estando aquí viviendo, un fotógrafo, porque se puso de moda, que compraba cachorritos para hacer fotos en las playas, nos trajo un león. Y después, al año siguiente, un tigre. Y Juan era muy malo y a veces sacaba al león y asustaba a la gente. Quiero decir, no a la calle. Tú venías a tomar algo con él a la sala de armas y te sacaba la leona. Juan era un alcohólico, un hombre que estaba un poco mal de la cabeza. Y que pudo ser también lo que acabó con él, ¿no? Pues sí, no sabemos. Claro, quien mal anda, mal acaba. Él siguió viviendo aquí hasta que un día se suicidó. Esto todo lo conoces muy bien, claro, si has vivido aquí. ¿Aquí qué tenías tú, por curiosidad? ¿Esto era un huerto? No, era sobre todo caballos, montar a caballo, animales. ¿Cómo es vivir aquí? Mira, para mí fue maravilloso porque vivía en Madrid en una época en que los coches, cada vez había más coches, más humo, más ruido. Y empecé a coger una alergia terrible a Madrid. Yo creo que una de las causas fue eso. Y venir aquí, meterme en la cuadra con los caballos, estar en medio del campo, ¡buah! Para mí era la vida. ¿Eso es verdad lo que me han contado, que tú dormías en la misma cama que Juana la Loca? A ver, el varón era coleccionista de antigüedades y llenó el castillo de antigüedades. Había camas muy bonitas, de marfil y madera, y la cama que utilizábamos era de Juana la Loca. Yo pasaba mucho miedo. El castillo tenía una energía oscura, muy oscura. ¿Por la noche, sobre todo? Y de día. Yo no me quería nunca quedar sola. Han debido de pasar muchas cosas en el castillo. Oye, me encanta el sonido del castillo de casi casi la Edad Media. Es una preciosidad, pero donde me han dicho que merece mucho la pena también son los Toros de Guisante. Hombre, claro. ¿Me llevas? Sí. ¿A cuánto estamos más o menos de aquí? Encantada, encantada. Unos cuatro o cinco kilómetros. Venga, vamos para allá. Vale. Este es uno de los lugares más mágicos de toda la península ibérica. Ahora mismo, aunque estamos en territorio de Ávila, es casi casi la Linde con Madrid. Es uno de los lugares que más visitáis también en los vecinos de San Martín. Sí, yo creo que sí. Y, aparte, aquí es una zona de transhumancia del ganado. Y, luego, son cuatro que tienen mucho que ver con los cuatro elementos. El fuego, el aire, la tierra y el viento. Las cuatro estaciones del año. Bien, el número cuatro es un número con mucha magia. Estoy metiendo el dedo para que se vean los agujeros originales, porque dice la tradición que los cuernos eran de oro. Eso es lo que yo he escuchado. No están, así que seguramente sí. A quién se los llevaría. Este es un punto histórico. Aquí fue donde la reina Isabel fue declarada la princesa de Asturias y luego todo lo que vino después. Claro, sí. Y heredera de Castilla. Además, se hizo aquí en una ceremonia, ¿no? Sí. Ella venía de Cebreros y de pasar la noche. Pasó por Tiemblo, por eso se llama Tiemblo, porque ella dijo Tiemblo, de lo que me espera. Por eso se llama el pueblo Tiemblo. Ah, sí. Y, bueno, aquí llegó. Aquí la hicieron princesa de Asturias. Y luego ya reina de España. Sí, luego llegó a ser reina de toda la península. Bueno, te dejo que sigo con mi ruta 179. Ha sido un placer, Raúl. Chao. Gracias. Adiós. Chao. 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 Chao.